Fíjense, les voy a decir una exhortación a los políticos de esta comunidad y zonas aledañas. Considero que ya las campañas vienen ahí mismo. Y de no cooperar con nosotros, considero que van a perder muchos votos. Porque yo considero que la reforma del cabreto y todas estas comunidades, que los políticos de todas estas comunidades no han venido aquí. Solamente hemos hecho unos cuantos. La comunidad se ha reunido aquí y ha llamado la prensa y nadie ha aparecido. Entonces, pónganse de acuerdo porque no vamos a votar por ustedes. Acá tenemos otra comunitaria. Así es, señores, así es. No hemos visto el apoyo de ninguna integridad política, de ninguna institución. Aquí estamos huérfanos. Si aquí ningún partido, ningún ayuntamiento, ningún político, no vemos el apoyo de nadie, no vemos la mano de nadie, aquí no va a haber un voto. Aquí lo que va a haber es candela. Aquí lo que va a haber es protesta. Aquí no va a haber paso de guagua. Aquí no va a haber entrada ni salida. Aquí vamos a cerrar esto. Entonces, aquí no van a contar con ningún voto. Pónganse la pila porque si cuentan con nosotros, nosotros queremos contar con ustedes. Lo que tengo entendido es que ustedes temen de su familia que transita diariamente en este transporte que hay por acá. ¿Vienen estudiantes, niños, personas ancianas en estos autobuses? ¿Qué irán ustedes a hacer si ellos no resuelven? Claro, tenemos que parar todo porque es un riesgo. Eso está carcomido por debajo. Eso prácticamente es la tarbia que se ve por arriba. Esa carretera está destruida y es un riesgo completamente. Entonces, los niños que transitan por aquí, señores, estamos con un cuidado, con un miedo, porque en cualquier momento puede ocurrir una desgracia. No queremos que llegue a eso. Entonces, ahí se va a abrir la clase ya la próxima semana. ¿Cómo sus madres van a mandar los niños para la escuela? Con ese riesgo. Ya cualquier lluvia que venga, lo poco que queda de calle, se va. ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! Amigos, me encuentro en este momento en la reforma del Cabreto, que pertenece al Distrito Municipal de San Luis. Señores, aquí pueden ver ustedes esta problemática de este puente que está a punto de colapsar. Este problema ocurrió con las fuertes lluvias del mes de noviembre. Señores, esto es increíble. Las autoridades municipales deberían de poner un poco más de atención en esta comunidad la reforma del Cabreto, porque por acá cruza una ruta de guagua que diariamente transporta estudiantes, obreros, personas adultas, niños, y nadie ha podido venir acá a dar una respuesta a estas personas comunitarias. Esto es insoportable. Le hago un llamado al señor alcalde del municipio de San Luis, el señor Rodolfo Valera, y de igual manera al Ministerio de Obras Públicas, para que venga en auxilio acá de estos comunitarios. Directamente desde la reforma del Cabreto, para lo último, digital.com, reportó Isidro Castillo.